Tenemos un paciente que nos llega a la consulta diciendo que se ha medido su presión arterial en la casa y que la tiene alta. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? En primer lugar, considerar los ocho principios para la toma de la presión arterial. El paciente no debe estar conversando, debe apoyar el brazo a la altura del corazón. Colocamos el brazalete en el brazo sin ropa. Usamos el tamaño de brazalete adecuado que quede ajustado. El paciente debe tener sus pies apoyados, no debe cruzar las piernas, debe haber orinado con anticipación y va a apoyar su espalda a la silla. Con estos principios nosotros podemos realizar la medición adecuada de la presión arterial. ¿Qué pasa si en la consulta el paciente tiene la presión alta y estamos considerando la posibilidad del síndrome de la bata blanca? Entonces podemos hacer un monitoreo domiciliario de presión arterial donde le vamos a recomendar al paciente medir la presión arterial dos veces por la mañana a las 6 y 9 de la mañana y dos veces por la noche a las 6 y 9 de la noche durante 5 a 7 días consecutivos y él lo va a llevar anotado en un diario. Considerando siempre los principios en la toma de la presión arterial. Cuando nos llegue a nosotros el paciente a la consulta con su diario de los 7 días de la semana, que puede hacerlo él o algún personal que esté capacitado para realizar la toma de la presión arterial. Siempre con un equipo que esté validado técnicamente. Entonces nosotros cuando nos llegue a este paciente lo que hacemos es un cálculo del promedio de las tomas de tensión arterial sistólica y tensión arterial diastólica. Y siempre que el paciente tenga cifras por encima de 130 de sistólica con 80 de diastólica, vamos a considerarlo hipertenso. Recuerden también de que una vez que nosotros tenemos al paciente ya diagnosticado como un hipertenso, debemos de evaluar y es el punto B, el riesgo cardiovascular. Y yo los invito a entrar a esta página de la Organización Panamericana de la Salud, escanear este código y ahí van a tener la tablita de cálculo del riesgo cardiovascular. Porque es importante para etiquetar a nuestro paciente. Según el riesgo, vamos a ver que todos los hipertensos, que ya que la meta es tener sus cifras tensionales por debajo de 140 con 90, todos los hipertensos es importante que estas cifras las tenemos en un año, deben estar controladas. Recuerden que la hipertensión arterial no se controla de forma inmediata una vez que comenzamos con el tratamiento, sino que tarda unos días en regular esta presión arterial. En los pacientes con riesgo, hipertensos de alto riesgo, con enfermedad cardiovascular establecida, la OPS habla de que la presión arterial tiene que estar por debajo de 130 y que estos pacientes se beneficiarían con el uso de aspirina y con el uso de estatinas. Ahora, los pacientes que sean de alto riesgo, pero sin enfermedad cardiovascular establecida, también la meta va a ser una presión arterial por debajo de 130 y se beneficiarían con la atorvastatina 20 miligramos. Son las indicaciones de la Organización Panamericana de la Salud, pero siempre nosotros vamos a estar evaluando al paciente de forma particular, recordando siempre que estas drogas, las estatinas, debemos de tener un control importante del perfil hepático. Les dejo esto hasta aquí. Mañana continúo con el tratamiento. ¿Cuáles son los pilares de tratamiento que vamos a establecer ante un paciente con hipertensión arterial? Tengan bonita mañana de miércoles.